Bueno y nos encontramos en estos momentos en Maretta Coctelería, una coctelería deliciosa, además innovador. Bienvenido Félix. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, cuéntanos todo acerca de esta coctelería. ¿Qué de innovador tiene? ¿Cuál es el toque de innovación? Bueno, en realidad esta es una coctelería de casi más de 20 años, iniciada por mi mamá en nuestra sede. Eso queda en el kilómetro 24 después del peaje de Transagera. Digamos que esta es nuestra carta de presentación. Esa es la ensalada Maretta, se llama como nosotros. Es un plato que está hecho, bueno, en las tendencias que hay ahorita, en la tendencia de que la gente se está cuidando más y ahora pensamos más en qué nos hace mejor a nuestro cuerpo. Aparte de eso, las tendencias del slow food. Como te dije, todos nuestros productos vienen de aquí mismo, son productos de la región, ¿verdad? Nada es importado. Bueno, Félix, eso me gusta porque la mayoría de personas, bueno, ustedes saben que para nadie es un mito de que la mayoría de gente dice, no quiero comer mariscos porque me da miedo, de pronto me caen mal o me intoxican y me gusta eso, que Maretta tiene ese toque innovador de confianza y de frescura. Háblanos un poquito de eso. 100 gramos de camarón tienen el mismo contenido en cuanto a grasa saturada y eso que un huevo cocido, ¿ok? Entonces cualquier persona que sufra de colesterol o de esa manera no está de más que se pueda comer cualquier día uno que otro mariscos y si es de nosotros que son súper frescos, es perfecto. Félix, redes sociales. Ah, bueno, nos pueden encontrar como Maretta BQ por Instagram, Maretta Coctelería en Facebook y por favor síganos. Bueno, además invita a todo el pueblo barranquillero para que se acerque a Sabor Barranquilla para degustar y además a tu local. Oye, sí, también en Sabor Barranquilla está buenísimo, hay de todo de nuestra, de nuestra región, muestras de platos muy chéveres que tenemos acá y hay que apoyar eso, nuestras tradiciones y lo nuestro. Sabor Barranquilla está buenísimo, hay de todo el pueblo barranquillero para que se acerque a Sabor Barranquilla para que se acerque a Sabor Barranquilla. Sabor Barranquilla está buenísimo, hay de todo el pueblo barranquillero para que se acerque a Sabor Barranquilla.